Juan Puntilla y Pepe Angulo Juan Puntilla y Pepe Angulo Que yo me llamo Juan Puntilla Y cuando me meto en el mar El agüita me da la rodilla Cuando me meto en el mar El otro le contestó No sabes quién soy yo Yo soy un transversador Te lo voy a demostrar Que yo me llamo Pepe Angulo, y cuando me meto en el mar, el agua me da las rodillas, cuando me meto en el mar. No, 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 eso no rima, no, 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 eso no rima, no, 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 eso no rima. A ver, cosita buena como rima, como rima, cuando suba la marea, deja que suba la marea, tú verás que rima, tú verás que rima, cuando el agua suba, como suba la marea. Deja que suba la marea, ay mira muchacho como sube, como ya viene subiendo, ya viene subiendo, ya viene subiendo. Bape Angulo Bape Angulo Bape Angulo Bape Angulo ¡Gracias! ¡Gracias!